Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo un nuevo desafío de la semana número 13 en la temporada número 5 En este desafío lo que tenemos que hacer es escanear un servidor en central superficial Ahora os enseñaré donde se encuentran estos servidores Pero antes gente, os recuerdo que si no estéis suscritos al canal, que os suscribáis Que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal y ahora sí gente, vamos a ver cómo completar este desafío Bien chicos, nos dirigimos por ejemplo a casitas de cazador, ya que en casita de cazador encontramos una central superficial También encontramos otras centrales superficiales en coliseo colosal y en febrido furtivo, que ahora después también os enseñaré donde se encuentran allí los escáneres En primer lugar vamos aquí, justo a este lugar de aquí, justo aquí que es donde se encuentra la entrada, aquí está la entrada de casita de cazador Por cierto chicos, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite Que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo al canal Así que chicos, ya sabéis, usad el código sin sangre Bueno gente, llegamos a esta ubicación que os he enseñado Entramos dentro Y justo por aquí, ¿vale? Se irme todo el camino por aquí Esto sería esa central superficial Venimos por aquí, por esta escalera Y aquí gente, encontramos lo que viene siendo este escáner, ¿vale? Lo interactuamos con él Y lo activamos y completaríamos el desafío Os voy a enseñar donde se encuentran ahora los otros escáneres En coliseo colosal tenemos que llegar exactamente a este punto en primer lugar, ¿vale? Hacia aquí, esta zona de aquí de coliseo Entramos por esta puerta Entramos por aquí también Y bajamos directamente a la central superficial Y ahora chicos, entramos aquí dentro Y aquí encontramos los escáneres, ¿vale? Aquí se encontrarían estos dos escáneres dentro de coliseo colosal Y en F2 furtivo se encuentra la entrada justo en esta ubicación Que sería aquí, ¿vale? Dentro de F2 furtivo Justo aquí chicos, ¿vale? Entramos dentro Bajamos De hecho hay dos entradas en F2 furtivo, ¿vale? Esta es una de ellas Y bueno, entramos aquí abajo Entramos en esta puerta Y aquí encontramos este escáner Y cuando se activa el desafío Aquí también encontraremos otro escáner, ¿vale? Y nada más chicos De esta forma se completará el desafío Espero que el vídeo os haya gustado Si es así, recordad reventar ese botón de like Suscribiros, lo que no estéis Y ya sabéis chicos Usad el código sin sangre Y la tienda de objetos de Fortnite Nada más gente Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós